El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken habló hoy sobre la insurrección del grupo Wagner en Rusia. Blinken dijo en el programa Meet the Press de la cadena NBC que Rusia tuvo que defender a Moscú contra mercenarios de su propia creación. Agregó que es muy pronto para saber el alcance que tendrá todo lo ocurrido. Por su parte, una fuente dijo a NBC News que fuentes de inteligencia tenían información de que Jebken y Prigoshin habría estado planeando durante el tiempo desafiar a los altos mandos militares rusos. Gracias por ver el video.